El emotivo recuerdo de Mónica Danvers a César Massetti. Mónica Caen Danvers recibió dos premios por dos variedades distintas de duraznos cultivados en su parque llamado La Campiña. La conductora aprovechó la mención en la fiesta provincial del durazno y producción de San Pedro para recordar a su pareja. Gracias porque para nosotros, y digo nosotros, porque el Tata no está, pero nos está viendo desde allá, arriba, y está diciendo que las cosas están muy bien. Está muy feliz y disfrutando con nosotros de esta noche maravillosa. Gracias a todos ustedes, dijo Mónica muy emocionada. Sandra Mianovich tuvo una entrevista íntima con Rodrigo Lucic y Adrián Payares. Los socios del espectáculo, y uno de los temas que tocaron fue el estado de ánimo de Mónica Caen Danvers. Su madre, luego de la muerte de César Massetti, quien fue su compañero de toda la vida en El Amor y en el noticiero de Telenoche. Adrián dijo, estábamos transmitiendo en vivo y vos leíste esa carta que fue tan tremenda. Y lo primero que te quería preguntar es cómo está Mónica. Mamá está muy bien, por suerte. Mamá es una mujer que se aprecia, se puede ver que es positiva. Que es fuerte, que indudablemente tiene una enorme pulsión por la vida y lo extraña un montón. Y lloramos de tanto en tanto, pero en principio está bien, respondió ella. Luego, continuó, estamos acompañándola un montón y estamos con un poco de temor de que nos eche y nos diga basta chicos. Por favor déjenme tranquila, cerró entre risas. Es decir que se instalaron en la casa de Mónica, comentó Mariana Abrey. Al respecto, Mónica comentó, no, no nos instalamos, tampoco tanto, pero vamos a visitarla. La traemos a Buenos Aires. Que, además, toda esta última etapa de pandemia fue una etapa de no verlos mucho. Porque ellos estuvieron realmente muy guardados, cuidándose. Así que estamos muy contentos de que tenemos a nuestra mamá más cerca y ella está bien. Pallaras le consultó, el otro día, cuando estuvo Vane, estuvo en el café La Humedad. Por último, Sandra cerró diciendo, sí, vino mamá, hacía rato que tenía ganas de venir a verlo a Vane. Y estuvimos todos. Estuvo mi sobrina Sol, mi sobrino Sebastián, mamá.